Esta es mi tierra, mi tierra amada Para, oh manchor, para curar a mi amor Gracias por ver el video 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 Oye, mira, llamé a la ambulancia, viene en camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ve! ¡Ve! ¡Corre! ¡Ya voy! ¡Corre! ¡Ve! ¡Ya voy! Como si no pudiera esperar a casarse ¡Qué vergüenza! ¡Pecadora! ¿Qué pasó, mamá? No pasa nada Ve al baño y lava tu sucia cara ¿Dónde está mi tía? Está en el infierno ¡Ve! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Está en el infierno! Gustafa, dejaste tu teléfono adentro. Tu tía está llamando. Debe ser, Fatma Kul. Su teléfono no sirve. Muchas gracias. Gracias por ver el video.